Música Buenos días compañeros, como estoy repasando lo que hicimos ayer en clase con José, pues se me ha ocurrido grabarlo para que los que no viniste, podáis tenerlo y hacerlo en casa, y así el lunes más o menos ya sabéis de qué va la cosa, ¿no? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es descargar el Jump, ¿vale? Entonces yo me voy al buscador, pongo descargar el Jump, perdón, el Jump y pongo además oficial, y luego también el Jump, ¿vale? Bien, pues en el Jump pongo eso y llego aquí, lo descargo, todos sabéis descargarme, me imagino. José nos dijo que descargáramos la 8.1.25, ¿de acuerdo? Para Windows, hombre, los que tengan Linux, pero yo lo tengo en Windows. Le doy a descargar. Perdón, le tengo que dar a guardar. Está aquí. Como yo ya lo tenía descargado, se me descarga poniendo detrás el 1. Le doy a guardar y ya se me descarga, ¿vale? Bien, mientras se descarga, lo que hago ahora es irme a Johnla. Y hago lo mismo. Me voy a Download, o aquí, Contenidos de Johnla. Y José nos dijo que nos descargáramos la última versión, que es la 5.0, ¿vale? Me voy a descargar Johnla. Y lo que hago es descargar la 5.0, ¿vale? Aquí pone Paquetes de Actualización. José no dijo nada de esto. Desde el momento yo no lo voy a descargar. Ya me descargo solo la 5.0, ¿vale? Que viene comprimida y después tendremos que descomprimirla. Aquí le doy a Guardar. Como yo ya lo tenía descargado, aquí, por eso me pone un paréntesis 1 detrás. Entonces, yo doy a Guardar y ya tengo aquí las descargas en ejecución. El SAM ya se me ha descargado y el Johnla, pues, también. Bien, ya tengo aquí en mi carpeta de descargas el Johnla y el SAM, ¿vale? José dijo que los que tuviéramos ya instalado el SAM, que lo desinstalásemos. Para hacer una instalación a cero con las instrucciones que él nos dé, que son las que yo voy a seguir aquí. ¿De acuerdo? Imagino que todos sabéis desinstalar un programa, pues, yo lo voy a desinstalar, por si alguien no lo sabe hacer. Picamos en el botón Inicio, luego picamos en Configuración, y luego en esta ventana buscamos Agregar o Quitar Programas, ¿no? Pues, si no la encontrásemos, ponemos aquí Quitar Programas, pongo Quitar y ya me sale esto, ¿vale? Y, una vez que me salga aquí la lista de programas, busco el programa que me interese desinstalar y lo desinstalo. A mí, no sé por qué, el SAM no me sale. Y si me voy al final, que debería ir por orden alfabético, yo aquí no veo el SAM por ningún lado. Imaginaros que lo que quiero desinstalar es el Zoom. Pues pico en Zoom y le doy a desinstalar. Los que ya tengáis instalado el SAM, pues buscar SAM, picáis en SAM y le dais a desinstalar, ¿vale? Yo no lo voy a desinstalar porque no lo encuentro, igual es que no lo instale bien. Bien, pues lo primero es desinstalar el SAM. Bueno, para instalar el SAM nos vamos a la carpeta donde lo hemos descargado, yo lo tengo en descargas, lo busco y pico dos veces sobre él para ejecutarlo. Ya empiezan a salir los mensajes de instalación, los mensajes de instalación empiezan a salir. Bien, esta advertencia le damos a aceptar, ¿vale? Yo no voy a traducir esto del inglés. Le damos a aceptar. Luego le damos a siguiente. Next. Como lo único que podemos hacer aquí es desmarcar, no podemos ampliar opciones, pues le dejamos las que tiene, ¿vale? Le dejamos las que tiene, que son las que necesitamos y le damos a siguiente. Nos dice que va a generar una carpeta en C que se va a llamar SAM. Bien, esto lo explicó también José, os lo recuerdo, no lo va a instalar en archivos de programas, no lo va a instalar en la carpeta de programas de Windows, ¿vale? Lo va a instalar en el directorio raíz C. Va a hacer una carpeta que se llama SAM. Lo que hago es darle a siguiente. Solo tiene dos lenguajes, inglés y alemán. Luego me parece que hay un parche en castellano, no recuerdo bien, pero luego lo veo. Le damos a siguiente. Siguiente y se pone a instalar. Es posible que salga algún mensaje porque pueda generarle un conflicto con el antivirus de Windows. Decirle que sí, que confiáis en SAM y que lo instale todo, ¿vale? Si os da muchos problemas, pues anuláis el antivirus de Windows o el antivirus que tengáis y cuando queráis conveniente lo volvéis a activar. Bien, yo le voy a dar al pause para no estar aquí esperando X minutos, ¿vale? Voy a dejar que corra y lo que voy a hacer es cortar la grabación para continuar luego, ¿de acuerdo? Bien, ya ha terminado de instalarse, ¿vale? Ya nos dice aquí que está completo y si le damos a finalizar se va a ejecutar. No, lo que hay que hacer es desmarcar este. Dice, ¿tú quieres iniciar el programa ahora? El panel de control ahora, no. Lo desmarcamos, ¿vale? Este que está marcado lo desmarcamos, ¿de acuerdo? Y una vez que está desmarcado le damos en finalizar. Bien, ya está instalado el SAM. Debería de aparecer aquí. Aquí está, ¿eh? Ya está aquí el SAM, ¿de acuerdo? Instalado. Bien, una vez que ya lo hemos instalado, lo que hacemos ahora es los siguientes pasos. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos instalado el SAM, nos vamos al disco C, ¿vale? Yo lo voy a hacer desde el principio. Bien, nos vamos a este equipo. Luego nos vamos al disco C, que es donde están instalados todos los programas. Acordaros que no está en archivos de programa, que está al final. Y como va por orden alfabético, nos vamos a SAM, abrimos. Y buscamos uno que se llama htdocs, o sea, htdocs, ¿vale? Aquí lo tenemos y lo abrimos, ¿vale? Lo abrimos. Y dentro de este directorio de SAM, htdocs, vamos a crear dos carpetas, ¿vale? Dos carpetas. Una, clicamos botón derecho, nuevo carpeta, ¿vale? O directamente aquí arriba, nueva carpeta. Y a una le vamos a poner jonla, en minúscula, jonla. Le doy a intro. Y la otra carpeta, también dentro de htdocs, se va a llamar jonlawebsite, ¿vale? Botón derecho, nuevo carpeta, jonlawebsite. Llevar mucho cuidado al escribirlo, ¿vale? Y una vez que hemos creado esas dos carpetas, el siguiente paso es descomprimir el jonla y meterlo en las dos carpetas, que lo vamos a hacer enseguida. ¿Vale? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es descomprimir el jonla 5.0, ¿vale? Picamos aquí una sola vez, ¿de acuerdo? Botón derecho y le decimos extraer ficheros, ¿de acuerdo? Y entonces él nos va a generar una carpeta donde va a meter los ficheros que descomprime. También, si no lo tenéis muy claro, le podéis decir que lo extraiga ya en una carpeta con ese nombre. Yo cuando no lo tengo muy claro, si no me acuerdo si lo hace de una manera o de otra, lo que hago es que dejo que él me genere la carpeta y pico en él. Ya está descomprimiendo, ¿vale? Y ya me ha generado aquí la carpeta, ¿veis? Que tiene el mismo nombre que el fichero comprimido, incluso con el paréntesis 1, ¿eh? Lo veis porque yo ya lo tenía, el jonla ya lo tenía aquí descargado, por eso le ha puesto el paréntesis 1. Porque como se llama igual, no me lo machaca, le pone el paréntesis 1. Y aquí está descomprimiendo, ¿eh? Y como tarda un poquito, le doy el pause y después sigo explicando. ¿Vale? Bueno, ya ha terminado de descomprimirse el jonla, ¿vale? Pico aquí en esta carpeta, es donde se ha descomprimido y aquí lo tengo todo. Bien, vamos a ver, podemos seleccionar todo y copiarlo dentro de XAMPP, HTDocs, jonla y también dentro de jonlawebsite, ¿vale? Picamos aquí, la forma de copiarlos todos nos dijo José que era control A, dice que así también se copiaban los ocultos, control A, yo pico aquí, control A y a mí no me sale la opción esa. Entonces, a ver, pico botón derecho y seleccionar todo, tampoco está, archivo, seleccionar todo, ¿vale? Seleccionar todo. Entonces ahora, control C o botón derecho, como queráis, botón derecho, copiar, a mí me va el ordenador lentísimo desde el otro día. Entonces, voy a copiar y ahora me voy a jonla y botón derecho, pegar, ¿vale? Va a tardar un chistín, me voy también para atrás y hago lo mismo en jonlawebsite. Botón derecho, o sea, lo abro, botón derecho, pegar, ¿vale? Y se me está pegando todos estos ficheros, carpetas, en jonlawebsite y en jonla, ¿de acuerdo? Bueno, voy a darle el pause mientras se copian, porque tarda un chistín y después continúo. Bueno, ya ha terminado de copiarse todo. Veis que aquí, si los contáramos, bueno, si los contáramos, si yo le doy aquí para atrás y pico aquí, encima de jonla, botón derecho, propiedades, me dice todo el tamaño que hay y los ficheros que contiene, archivos y carpetas. Si yo aquí, que es el que es descomprimido, le doy para atrás y pico en él con el botón derecho y le doy a propiedades, debería de coincidir lo mismo que hay aquí con lo que me salga aquí, ¿vale? Debería de coincidir. Efectivamente, coincide tamaño 70,5 megas, tamaño en disco 85,3, aquí me dice 85,4. No sé por qué, pero fijaros que los archivos sí coinciden, 8.985, 8.985 y las carpetas 3.261, 3.261, ¿vale? Bien, si hago lo mismo con jonla website, debería de decirme exactamente lo mismo, ¿vale? Debería de decirme exactamente lo mismo, ¿eh? 70,5 megas, 85,4, 8.985 archivos y 3.261 carpetas, o sea que está correcto. Bueno, pues ya tenemos preparado el SAMP para poder ejecutarlo, que es lo que vamos a hacer. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el SAMP, vamos a activarlo, vamos a iniciarlo ya por primera vez. Lo podemos hacer de dos maneras, ¿de acuerdo? Una es entrando en C, picamos en el equipo, nos vamos a C, a la unidad C, y aquí abajo en SAMP, ¿de acuerdo? Recordad que no está en archivos de programa, si yo pico aquí en archivos de programa, el SAMP no está en ningún lado, va por orden alfabético, el SAMP no está. Entonces, como lo genera en la raíz C, me voy a SAMP, y ahora busco el SAMP Control Exit. Puedo picarlo desde aquí dos veces para ejecutarlo. También podría picar con el botón derecho y crear un acceso directo en el escritorio, o anclarlo en la barra de tareas. O sea, depende de si voy a trabajar mucho con él, lo mejor es anclarlo en la barra de tareas, o crear un acceso directo al escritorio. Suelto y digo, crear un icono de acceso directo. ¿Vale? Una vez que ya lo he creado, lo puedo ejecutar picando dos veces desde aquí. ¿Vale? También podemos ver si se puede ejecutar como cualquier programa de Windows. Pico en inicio, todas las aplicaciones. Mira, aquí me sale SAMP Control Panel, o panel de control. Quiere decirse que si me voy al final, aquí hay SAMP, que es una nueva carpeta, pico en ella. Y tenemos, pues este, el HTDock Folder, que son las carpetas de trabajo, y el panel de control. Bueno, pues si pico aquí, debe de ejecutarse el SAMP. ¿Vale? Aquí ya lo tenemos abierto. Lo que tenemos que hacer ahora es marcar el Start en Apache y en MySQL. Start y Start. ¿De acuerdo? Al activar aquí el Start en Apache y en MySQL, lo que estamos haciendo es permitir el acceso a las redes sociales, el acceso de esta aplicación, SAMP, a las redes, perdón, a las redes sociales, no, a Internet. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar el admin de Apache. Ejecutamos el admin de Apache, ¿vale? Picamos aquí en admin y se nos va a abrir el navegador, ¿vale? A mí se me ha abierto en el otro monitor, pero lo traigo para acá. Se nos abre el navegador, ¿vale? Y aquí, donde pone localhost dashboard, lo que tenemos que hacer es quitar el dashboard y escribir hotla, ¿vale? Picamos aquí en la URL del navegador y quitamos el dashboard. Dashboard, dejamos el localhost y escribimos, perdón, en minúscula, ¿eh? Honla. Ponemos la contrabarra, ¿vale? Y le damos a intro. A ejecutar. Bien, ahora ya se nos ha abierto el instalador de Honla, ¿vale? Seleccionamos el idioma, español, España, ¿vale? Introducimos nuestro sitio. Ponéis el que José nos recomendó muy mucho y es cierto. Tenemos que ir apuntando ahora todos los pasos que vayamos haciendo. Entonces, aquí por ejemplo, introducir el nombre del sitio. Bueno, pues el nombre del sitio, cada uno que le ponga el suyo. José nos recomendó que pusiéramos, por ejemplo, nuestro nombre seguido de web, ¿vale? Yo pongo... Ay, perdón, voy a picar aquí. ¿Vale? Sin puntos, ni rayas, ni nada. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos escrito eso, le damos a siguiente. Nos pide un nick, nos dijo que fuésemos poniéndolo lo mismo, que pusiéramos lo mismo, ¿de acuerdo? Y a cada uno, pues, que ponga lo que crea conveniente, pero que lo vaya apuntando, porque luego te lo va a pedir para entrar a ciertos sitios. Después del nick, nos dice el usuario, ¿vale? Con la cuenta y privilegios de superadministrador. Una contraseña, ¿vale? Escribir una contraseña de usuario, ¿de acuerdo? Bien, yo ya he escrito mi contraseña de usuario. Si queréis comprobar que la habéis escrito bien, picáis aquí en el ojo, ¿vale? Y la podéis leer y podéis comprobar que la habéis escrito bien y es la misma que apuntáis en vuestra hojita de chuleta, en vuestra libreta. Y luego, pues, aquí, vuestra dirección de correo de superusuario también, ¿vale? Yo pongo la mía y luego ya le damos a configurar conexión a la base de datos. ¿Vale? Nos sale esta siguiente ventana, ¿de acuerdo? Esto lo dejamos igual, ¿de acuerdo? En MySQL lo dejamos igual. En localhost lo dejamos también igual. Y luego, el nombre de usuario que haya elegido o facilitado por su proveedor de hospedaje, dijo que escribieramos root. R-O... W, perdón, R-O-O-T. ¿De acuerdo? Luego también dice una contraseña para la base de datos. Bien, aquí en esta contraseña nos dijo que no pusiésemos nada. Si alguien pone algo, pues que lo apunte también, ¿vale? Yo no voy a poner nada, ¿de acuerdo? Y aquí, donde dice, introduzca el nombre de la base de datos, nosotros vamos a escribir en lugar de honla.db, que pone aquí, vamos a poner el honla.website. Web site.website, ¿de acuerdo? Muy importante que lo escribamos exactamente igual que la otra vez que lo escribimos al generar aquella carpeta. Y después, el prefijo este, dijo que no lo tocáramos, que lo dejáramos, que lo asigna él, o sea, lo asigna honla. Y conexión cifrada, que dejemos predeterminada, ¿vale? Aquí tenemos, autentificando, a un paso, a dos pasos, que dejemos la predeterminada, ¿de acuerdo? Y ahora ya, picamos en instalar honla. Aquí tenemos el proceso de instalación. Bueno, está en proceso de instalación. Y, pues bueno, me felicita, pues soy muy bueno, ya lo he instalado, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos instalado. Bueno, dijo José que podría salirnos algún error, y si sale algún error, que lo omitamos, ¿vale? Y que volviésemos a pulsar en abrir el sitio. Bueno, y ahora ya, una vez que tal, abrimos el sitio, ¿de acuerdo? Abrimos el sitio. Aquí dice, no se ha podido tal, 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 tal. Este es el error que decía José. Le damos a abrir el sitio. Bien. A mí me sale lo de traducir la página. Yo le digo que siempre me la traduzca, porque I don't speak English. Only speak English. I don't speak English. Bien, le digo traducir. Y ya me la está traduciendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos instalado el John Lab. Eso es todo, eso es todo, amigos. Eso es todo. Hasta ahora. Bien. Bien. Gracias por ver el video.